Andamos por la gente de Cruz Roja y para que ellos vieran que lo estamos recibiendo 5x5 para que ellos que se escuchen fuerte y claro por acá. Ya, afirmativo. Sale con bocallón, sale con bocallón, cambio. Perfecto, muy bien. Con neulina nos venimos de la isla para acá cerrados, a veces no se ve en la costa. Y con este equipo llegamos aquí al punto de salida. Hoy día tenemos esta posibilidad de no tener esta incertidumbre que sucedió después del 27F donde no había comunicación y no sabían que había sucedido con algunos compañeros de ustedes. Contarle que aquí donde nosotros nos encontramos hoy día es el terreno oficial que nosotros tenemos para construir la planta de la cual postulamos dentro de este proyecto de la Cruz Roja. Nosotros tenemos el financiamiento. Le pondríamos un logo gigante diciendo asesoración gremial de San Pedro y la foto de San Pedro. Esto es un pequeño cambio, digámoslo así, pero para nosotros gigante. Porque un producto vendido aquí en playa puede ser a 300 o 400, pero cuando llega a Santiago eso se puede hacer. ¡Oxel, los chicos! ¡Aquí viene aquí a los cututas! ¡Ahí va a la gueta, en bolsas! ¡Hay un acuerdo de la gueta! ¡Sí! ¡Muy, recién! ¡CS fuera de la gueta! ¡Muy, recién, dios! ¡Muy, recién! ¡Muy, ché! ¡Muy, ché! ¡Muy, ché! ¡Muy, ché! Así va a la gueta, ¿ci? ¡Muy, ché! ¡Muy, marrí, ché! Maltechefe. Estoy sorprendido y estoy emocionado porque la gente víctima de desastres ya está esforzando para desarrollar sus medios de vida. Como decía nuestra presidenta, llegar después de donde está el pavimento. Uno se da cuenta que aquí hay necesidades y la comproja está presente. Y una de las estrategias que utilizamos fue justamente poder abordar el terreno gracias al vehículo que nos permite poder movilizarnos acá haciendo caminos, haciendo rutas e identificando a las comunidades que por ejemplo trabajan en estos lugares. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¡Ah, me mueve! ¡Gracias, gracias! Para mí ha sido un privilegio poder participar dentro de este equipo de trabajo humano, cercano y profesional. Gracias. Y si quieren, no pueden venir. Sí, es importante que nos acompañen a la estrategia. Sí, es lo que tenemos que tener una estrategia especial.